Me di mi amor Desde el momento que la vi entro en mi vida Y sin pensarlo su sonrisa conquistaba Lo profundo de mi corazón De repente como aquel sueño que esperaba desde siempre En un instante tu mirada apasionada Se adueñaba de toda ilusión No quisiera imaginar Si llegara a fracasar Lo más bello de este amor por mis dudas Porque en cada amanecer Que despierto junto a ti Soy el ser más dichoso Soy un hombre feliz Le di mi amor Desde el momento que la vi cambió mi vida Y toda su felicidad la hiciste mía Sin tu cariño yo moriría Y yo quisiera que por siempre fueras mía En mi alma quiero guardar tus alegrías En mi juventud Las cosas que yo soñé Hoy por fin Hoy por fin las encontraré Ya está completa mi vida Y yo quisiera que por siempre fueras mía En mi alma quiero guardar tus alegrías No, no, no En mi alma quiero guardar tus alegrías Y un hombre feliz Y yo lo sigo Y una noche No, no, no Yo estoy mucho Ajá, oye doggie, los trombones del círculo de fuego Y yo quisiera que por siempre tú eras mía En mi alma quiero guardar tus alegrías Si no tengo tu cariño ya mi corazón herido Será bajo en alta mar, se perderá en el olvido Y yo quisiera que por siempre tú eras mía En mi alma quiero guardar tus alegrías Quiero amanecer contigo, quiero entregarte mi amor Sentado frente a la arena, quiero escribirte un poema mi nena Y vuelvo ahora, el habitante Ajá, oye delgado Ah, guapa ese pollo, ese pojito compadre Ahí no más Y avísale que llegaron los trombones del suyo No sé lo que voy a hacer Yo no sé que voy a hacer mujer Te necesito mujer Ay si, si no te tengo a mi lado No sé lo que voy a hacer Y eres tú y nadie más que tú Solamente tú Te necesito mujer La que se roba mis besos La dueña de mi querer No sé lo que voy a hacer La que llena de placer Y mis noches de ternura Te necesito mujer Y esa, esa Y me llena de locura Mi cabestura No sé lo que voy a hacer Yo no sé por qué será Te necesito mujer Que si yo no te tengo a mi lado Mi alma se morirá